Hay una cara en su club, las que nos fuimos en enero, y volví a ser en enero, y ahora es triste de a mí, y ves que me estás temero, y yo me quiero morir. ¿Y qué voy a hacer si mañana nadie sabe, toda la noche en la calle? Toda la noche en la calle, cuando llegue el nuevo día, los primeros van a brindar el mar. ¿Y qué voy a hacer si mañana nadie sabe, toda la noche en la calle? ¿Y qué voy a hacer si mañana nadie sabe, toda la noche en la calle? Toda la noche en la calle, cuando llegue el nuevo día, cuando llegue el nuevo día, volví a ser la unidad del mar. Este es el mundo de los dos, sin sentir de lo tuyo y mío, este es el mundo de los dos. ¿Y qué le voy a hacer si mañana nadie sabe, qué voy a hacer? ¡Eso futuro es para el aire! Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle, cuando llegue el nuevo día. Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle, Cuando llegue el nuevo día, volviremos a la vida del mar. ¡Eso es muy bien! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Es un punto maravilloso.